antes durante y después del rodaje de una película siempre suelen existir datos interesantes que llaman la atención de las personas en esta nueva sección te presento 20 curiosidades de la pasión de cristo una de las películas que durante la fecha de su estreno en el año 2004 dio mucho de qué hablar y se convirtió no sólo en uno de los filmes de índole religiosa más afamados sino también en uno de los grandes referentes del cine en general así que sin más preámbulo empezamos con esta lista de curiosidades número 1 durante los días en los que aconteció el rodaje de la pasión de cristo mel gibson contrató a un sacerdote de origen canadiense para que llevara a cabo una misa antes de empezar a grabar esta misa habría de ser realizada completamente en latín y únicamente al inicio del primer día de filmación sin embargo no se sabe qué pasó después ya que de manera inesperada todos los miembros del elenco terminaron celebrando diariamente una misa antes de iniciar con las actividades concernientes a un nuevo día de filmación número 2 los dos actores de origen búlgaro que interpretan a los personajes de poncio pilatos y el discípulo juan se llaman listo que en su lengua nativa es el nombre designado para referirse a cristo número 3 se sabe que mel gibson era un hombre que estaba pasando por una crisis espiritual al momento de realizar esta película sin embargo dado que participar en una cinta que representara la pasión y muerte de cristo era el sueño más grande que había tenido a lo largo de su carrera decidió llevar a cabo el proyecto sin importarle cuánto dinero tuviera que gastar de su bolsillo pues es bien sabido que el director tuvo que poner una cifra aproximada a 30 millones de dólares dado que ninguna productora cinematográfica se quería meter con el proyecto a pesar de todas las adversidades cuando la cinta se estrenó en el año 2004 representó un gran éxito para el director logrando recuperar su inversión inicial y además restaurando la crisis espiritual que desde hace años venía padeciendo número 4 la actriz que interpreta maría la madre de jesús está embarazada durante el rodaje cosa que en un principio ningún miembro del elenco ni siquiera el propio director sabía sobre este dato pero eventualmente cuando estaba junto al actor que hizo el papel de jesús se acercó a él y le dijo en un inglés quebrado y marcado por un fuerte acento rumano tengo un bebé en el vientre esto lejos de ser un impedimento para la actriz sirvió de mucho al momento de despertar ese instinto materno el cual desde luego tenía que ser el mismo que caracterizaba a su personaje número 5 la pasión de cristo está basada en la historia bíblica narrada por los cuatro evangelios canónicos que relatan la vida de jesús no obstante mel gibson se basó en los escritos de una religiosa conocida con el nombre de ana catalina emmerick quien afirmaba haber tenido visiones de cómo habría sido la pasión y muerte de jesucristo número 6 para esta película mel gibson le encomendó al director de fotografía que crear una atmósfera similar a la que puede verse en los cuadros del famoso artista italiano de estilo bárroco conocido con el nombre de caravaggio según el director los cuadros de este artista son de una estética oscura pero a la vez espiritual lo que desde luego le pareció estupendo de poder recrear en su película además se sabe que varios de los actores fueron seleccionados en virtud de que tuvieran una apariencia similar con los personajes que aparecen en los cuadros del pintor italiano número 7 durante el rodaje varias personas reportaron haber visto dos hombres vestidos completamente de blanco que daban instrucciones a los actores sobre cómo recrear la pasión de cristo ningún miembro del elenco de actores parecía conocer a estas dos personas y cuando se filmaron todas las escenas de la película nadie volvió a ver nunca más a estos misteriosos individuos número 8 debido a que la película está grabada únicamente en dos idiomas los actores tuvieron que aprender la fonética del arameo primitivo que era el lenguaje utilizado por los judíos y el latín coloquial que era utilizado por los soldados romanos también originalmente la película se iba a mostrar sin subtítulos en las salas de cine sin embargo luego de considerarlo un poco el director permitió que esto finalmente se agregaran aunque algunos de los diálogos siguen apareciendo sin subtítulos como es el caso de los chistes crueles que hacen los soldados romanos durante la escena de la flagelación número 9 esta película fue filmada enteramente en italia llegando a destacar dos locaciones que son la ciudad de matera que es donde se filmó la escena de la crucifixión y los estudios cine cita donde se reconstruyó la ciudad de jerusalén en un inmenso decorado creado por varios diseñadores de producción cabe destacar que en dicha ciudad de matera las escenas que representan el tortuoso camino hacia el gólgota y muchas otras escenas fueron filmadas cerca de un pueblo fantasma conocido con el nombre de craco y que es un lugar muy popular por ser escogido para la filmación de varias películas número 10 al principio el director tenía la intención de utilizar únicamente un palo vertical en lugar de la cruz el director pensaba hacerlo de esta manera porque en aquella época las ejecuciones públicas entre judíos solían realizarse posicionando al condenado en un tronco vertical aunque posteriormente el director cambió de parecer y al final decidió utilizar la cruz número 11 las manos que aparecen clavando a jesús en la cruz son en realidad las manos de mel gibson el director explicó que este cameo tiene un significado especial para su vida pues eran los pecados de él los que habían destinado a cristo a morir en la cruz número 12 el personaje de lucifer es interpretado por la actriz rosalinda celentano no obstante esta última no da su voz al personaje ya que el director ordenó que la voz del demonio fuera doblada por un actor masculino todo con la finalidad de generar confusión entre los espectadores número 13 mel gibson ordenó también que las escenas en donde aparecía lucifer fueran filmadas en cámara lenta para que éstas provocaran una impresión de irrealidad en el personaje según el director así es como debería ser representada la maldad algo que parece ser casi normal e incluso atractivo pero que realmente se trata de un engaño número 14 para las últimas escenas jim cabiesel tenía que soportar sesiones de maquillaje extenuantes que podían llegar a durar hasta seis o siete horas se dice que el actor a veces tenía que ir a dormirse con el maquillaje puesto porque no podían darse el lujo de perder mucho tiempo a la hora de filmar otra escena número 15 jim cabiesel se considera a sí mismo como un católico de fe renovada gracias a la película y rememora su actuación en la misma como una experiencia muy exigente en la que durante el rodaje de las escenas de la crucifixión tuvo que caminar grandes distancias con el peso de una cruz de 150 libras la misma que al caérsele de forma accidental le produjo una dislocación del hombro derecho en una escena que incluso se puede apreciar en la misma película además de eso en la escena de la flagelación el látigo de uno de los que interpretaban a los soldados romanos se fue ligeramente hacia arriba provocándole una herida de 14 pulgadas en la espalda las escenas de aquella lesión fueron incluidas en la película por lo que cuando mires esa parte recuerda que alguna que otra de las expresiones de dolor en el rostro del actor pueden ser auténticas número 16 el actor que interpretó al mesías no sólo sufrió de enfermedades y lesiones relacionadas con las posiciones incómodas a las que debía estar sometido sino que también fue impactado por un rayo junto al asistente de dirección mientras se filmaba la escena de la crucifixión milagrosamente ambos salieron con apenas unas leves quemaduras tras aquel incidente número 17 a pesar de que la pasión de cristo no fue la más taquillera si ostenta el récord de contar con el mayor número de entradas vendidas de forma anticipada además la película cuenta con tres nominaciones a los premios oscar incluyendo mejor fotografía mejor banda sonora y mejor maquillaje destacándose también por ganar 17 premios de cine y ser candidata para otros 13 premios número 18 el día del estreno de la película en los estados unidos ocurrió un hecho trágico en una ciudad del estado de kansas los reportes indican que una mujer que trabajaba como empleada del cine cayó desplomada en el momento exacto en que se estaba proyectando la escena de la crucifixión de jesús todo parecía indicar que ella había fallecido a causa de un ataque cardíaco aunque nunca se supo si fue por una enfermedad latente o por la gran emoción que sintió al ver la crudeza de los acontecimientos en aquella escena número 19 se dice que esta película fue toda una experiencia milagrosa de redención y de cambio para varios actores e incluso para personas que fueron a verla entre los actores se encuentra el testimonio de un actor italiano que interpretó a barrabás y cuya vida cambió radicalmente después de una experiencia emotiva que tuvo durante el rodaje si quieres saber más sobre su testimonio dejaré un link en la descripción de este vídeo para que puedas ir a verlo número 20 por último vale la pena cerrar esta lista de curiosidades con una conversación que quedará grabada en la mente de mel gibson y es que cuando el director comenzó a considerar la idea de abandonar el proyecto debido a que se le habían presentado muchas dificultades en el transcurso del rodaje y también porque se estaba quedando corto de presupuesto jim caviesel quien es el actor que interpreta jesús le dijo que ya era demasiado tarde para tomar esa decisión el director extrañado le preguntó por qué dices eso a lo que el actor respondió porque me he dado cuenta de que las iniciales de mi nombre son j y c y que ahorita mismo tengo la edad de 33 años bueno amigos espero que hayan disfrutado del vídeo de esta semana si es así pueden darle al botón de me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para estar al tanto de los últimos vídeos que vaya subiendo por mi parte eso ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima